Es importante comprobar los niveles de nuestro vehículo regularmente. Vamos a ver los más importantes y ver cómo reponer líquidos si es necesario. Recomendamos comprobar los niveles con el vehículo en plano y motor en frío. Nivel de aceite de motor. Se comprueba a través de la varilla de aceite o por lectura del sistema electrónico de habitáculo respectivo. Para rellenar, consultar en manual el tipo de aceite más correcto. El refrigerante del motor se verifica a través de la propia botella de expansión al ser traslúcida o por algún mecanismo interior. Podremos rellenar con un anticongelante correcto o por agua destilada. Rellenaremos el agua de limpia para brisas con líquido específico para esa función. No rellenar con agua jabonosa u otros líquidos. Líquido de dirección. La gran mayoría de vehículos ya tienen dirección eléctrica y no utilizan líquido. En los sistemas hidráulicos o electrohidráulicos se recomienda consultar el manual del usuario. Si vuestro vehículo diésel incorpora de Blue, conviene comprobar que el nivel de líquido sea suficiente. Podemos comprobar el nivel a través del manual de usuario o en taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!